Indicaron que es necesario iniciar un proceso de nivelación antes de comenzar el año escolar, pues aseguran que ni los docentes ni los estudiantes culminaron con éxito las actividades académicas, hecho que atribuyen a las fallas de conectividad en el país. Este proceso de online es un fracaso porque no tienen internet, muchos de los niños, más del 70%, los docentes no adquieren el servicio de internet, la ACAN TV no tiene esa cobertura esencial en todo el país, muchos estados están sufriendo eso y sobre todo aquí en Carabobo, que por lo menos como ejemplo, en Santinés nadie tiene internet, no hay cobertura y son muy pocos los docentes, la mayoría son directivos los que tienen el teléfono de cuatro. Hacerles una nivelación porque no adquirieron el conocimiento requerido en este periodo escolar que fracasó totalmente. Exigen una vez más mejoras salariales para el personal docente que dicen también carece de beneficios. Ahora quieren poner a los representantes como que si son los que van a colocar a los estudiantes y le van a dar las clases, eso es con las miras de que no le quieren nivelar los sueldos a los docentes, están ganando 3 dólares coma 5 ahora y estos docentes se ven en la necesidad de estar buscando otra forma de adquirir el poder adquisitivo, para poder comer, porque el Estado, el Ministerio de Educación no está en la capacidad de darle el salario acorde al artículo 91, tenga su vida, no tiene HCM, no tiene servicio funerario, el Estado no está respondiendo por usted a la hora que usted esté hospitalizado. Exhortaron a los docentes que deban acudir a las instituciones a consignar actividades, a mantener las medidas necesarias para evitar el COVID-19. Desde el Estado, Carabobo, para EBTV Noticias, Ruth Lara Castillo.